Mi nombre es Jaime Falacio, más conocido como El Tío. Bueno, ya hace dos años prácticamente me encuentro en Piangüita realizando un sueño, realmente. Un sueño el cual se me dio la oportunidad a través de algunas personas. Me hicieron una invitación, mi sueño era pasar mis últimos años a la orilla del mar y pues está cumplido porque ya lo estoy haciendo, estoy viviendo una etapa completamente diferente. He proyectado hacia un paraíso que es Piangüita, proyectado con la parte turística, hacer conocer, dar a conocer más este sitio tan especial que es Piangüita. Llegué a transformar un poco de mi interior, de mi vida, pero a través de toda esta oportunidad que me ha dado Dios, pues he comenzado a transformar también muchas cosas. Trabajos que se vienen desarrollando en una comunidad que tiene mucha necesidad, mucha necesidad de darnos a conocer para que se enfoque la parte turística hacia este sector del Pacífico. Bueno, los sueños se cumplen y Vamos a Piangüita es uno de ellos. Se ha formado un grupo de trabajo con muchas personas que me han venido apoyando aquí en la playa. Y pues a través de eso, ese nombre de Vamos a Piangüita se ha ido fortaleciendo y hemos consolidado cosas muy importantes para la playa. Dar a conocer más este personaje, no más, Morgan, ya es conocido a nivel de las redes sociales. De un sueño, es solamente una ilusión, un sueño, y ya está plasmado en lo que es traer gente, traer personas, traer un sector muy importante para que conozcan lo que tenemos aquí en el Pacífico. Su gastronomía, sus playas, su cultura y por supuesto su gente.